La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Muy bien, retomamos el contacto con Claudia. Claudia, ¿dónde te ubicas? Me encuentro en Santa María de Oro 280, Jorge, en el edificio Urbano 2, donde esta madrugada ocurrió un robo, ¿sí? Robaron en tres departamentos, en tres departamentos. Te digo que ya no hay cámaras acá en este edificio. Estoy acá con una de las damnificadas, donde hace minutos vine de comisaría para hacer la denuncia, con Maica Ortuño Díaz. Jorge, ¿te está escuchando? Te pongo en altavoz. Hola, Maica, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bien, creería. Tiene una forma de decir, ¿no? Ay, sí, terrible. Contanos qué es lo que ha sucedido, Maica. Mirá, yo me levanto tipo siete y cuarto y veinte y me toca la puerta del vecino. Yo a las ocho entraba a trabajar igual. Me levanto y veo que había gente en el pasillo y me dicen, fíjate que te entraron. Tenía la ventana de la cocina abierta, las dos ventanas abiertas, y las cosas que yo tenía de arriba de la mesada estaban todas en el pasillo de entrada. O sea, que eran los platos, las copas, alguna bebida. Estaba toda la entrada y me puse a fijar y me faltaba la cartera, la billetera, la mochila del trabajo, la mochila de mi nena, la tablet que la encontramos afuera tirada acá en el portón. Así que, la cosa, yo estaba durmiendo y no sentí nada, que es lo más raro, y estoy hablando justo con un vecino y digo, no puede ser que no escuché nada. Está bien, pero también hubo robo en otros departamentos, nos decía ahí Claudia. Claro, lo robaron en el segundo piso y en el tercero, que a todos nos entraron por la ventana, que las ventanas van a la nada, al vacío. Claro, estos son los edificios que están sobre Tames, ¿verdad? No, no Tames, está en Oro, lo que sería en frente de la Peña de Boca, Jorge. Ah, el de Santa María de Oro, Santa María de Oro, claro, sí, frente a la Peña de Boca, ahí en Santa María de Oro, al 200, 300 aproximadamente. Y, en definitiva, ¿se llevaron algo o solamente habían estado juntando cosas para después recolectarlas? No, se llevaron, a todas nos llevaron las billeteras, las carteras, era todo lo que estaba ahí a mano entre lo que es el living comedor. ¿Y nadie sintió ruido, nada? No, nadie, nadie, es rarísimo, porque la señora del tercer piso tiene perros adentro y los perros no ladraron tampoco, así que es raro. Y el edificio es súper seguro, lo que es la entrada, hay rejas por todos lados, sin llave no puede entrar. ¿Hicieron la denuncia? Sí, sí, ya hicimos la denuncia. Bueno, será cuestión de investigación, porque realmente la situación es hasta curiosa, porque que hayan entrado tres departamentos, que se hayan llevado cosas y que nadie haya escuchado nada, coincidentemente es todo como que deja un manto de sospecha de, uno no quiere ser demasiado tremendista, pero como en una época se decía, los chorros estaban cerca. No sé, da a pensar muchas cosas, pero no sé, más que nada el tema de inseguridad, es decir, pensar por dónde entraron y no sé, es terrible pensar que tuviste gente dentro de tu casa y no se dice cuenta, y yo pensé que un edificio era mucho más seguro que una casa. A eso me iba a referir, mucha gente busca un departamento pensando en mayor seguridad, ¿no? Y nos damos cuenta que la inseguridad existe en cualquier sitio. Y por lo visto sí, es más, yo estoy sola con mi nena, y eso, lo que más miedo me da ahora, porque nunca pensé que me iban a robar en un edificio. Y iban a entrar a robar. Sí, sí. Bueno, Maica, realmente es una situación difícil para resolver periodísticamente, decirte que lo puedas solucionar, pero el mal tránsito ya lo viviste, la mala experiencia tarda en pasar, y bueno, a continuar el día a día, ¿no? Sí, ese es el mal momento y ahora, viste, no sé, tomar algunas medidas, pero no, viste, es un tema hoy en día. Seguramente tendrán que trabajar mancomunadamente entre los vecinos para buscar solución a este tema, o por lo menos investigarlo para llegar a saber desde dónde se produjo. Sí, sí, mirá, para hoy justo ahí pactaba una reunión, así que vamos a ver qué medidas de seguridad tomamos. Bueno, que salga de la mejor forma, Maica. Vale, gracias. Gracias, Maica. Bueno, Clau, una sorpresiva noticia también de esta mañana, que entran a robar a un edificio de departamentos, tres departamentos para colmo, y desde donde decía Maica que no hay un acceso fácil, ¿no? No, no es fácil el acceso, porque yo te describo lo que es el edificio. El edificio está, lo que es el frente del edificio, está todo con rejas de muchísima seguridad. Hola, cada propietario del departamento tiene su propia llave para ingresar, ¿sí? Es un edificio muy cerrado. Pero, a ver, por lo que sería, por la calle viene a ser Saenz, ¿sí? Ya existe Saenz todavía, ahora hay Saenz. Sí. Hay un medio tapial donde, bueno, vamos a armar como una tipo de hipótesis de que alguna persona trepó ese tapial por lo que podría haber ingresado por calle Saenz hacia a los departamentos, ¿no? Que da a decir, bueno, una persona, si fueron una persona masculino o femenino, no sabemos, por supuesto, pero decir que tendría una agilidad tremenda. Primero para trepar el tapial, para ingresar a los departamentos y en la parte de atrás del departamento, como decía Maica, está el vacío, no es que hay escaleras ni nada de eso. Las escaleras se ven desde la calle para que los propietarios ingresen a su departamento. Se entiende, entonces, si ingresaron, en este caso como Maica, como nosotros vecinos del segundo y tercer piso, la parte de lo que es la ventana de la cocina está al vacío, o sea que tendría que haber tenido una agilidad tremenda para ingresar, ¿no? Tipo el hombre araña. Tal cual, vos sabés que pensé en eso, sí. ¿De qué tapialma habrá sobre Saenz? Porque está la esquina donde hay un café literario, hay una oficina de APAN, después vienen un par de departamentos y después viene el local que hoy es Brici, que es lo ex Heraclio Hernández. No, yo te diría por las oficinas que vos dijiste de APAN, era justo al patio, porque está el café literario a la esquina y te diría que era justo al patio. No sé si no es el patio del café literario de la esquina. Claro, porque no se me representa a la vista ningún tapial a la calle sobre Saenz. No, no. Claro. No, nada. Claro, tienen que haber saltado de una casa lindera para el patio y de ahí haberse entrado a los departamentos, ¿no? Claro. Es lo que vemos acá a la vista, ¿me entendés? A no ser que haya subido también, puede ser, seguimos con hipótesis, por calle Stamins ingresado por algún tapial y ha ido por los techos y habrá ingresado por el lado, por el otro lado, ¿me entendés? Por el lado de calle Stamins. Sí. Pero de lo que sería calle Stamins, yo te digo que acá se ve a plena vista un medio tapial que había donde empezamos el edificio de los departamentos de atrás, ¿no? Sí. Por TAMESA, que ya está el corralón de materiales, hay un patio de una panadería donde podría tener mayor tranquilidad en cuanto a que no hay tanta gente que lo pueda ver o escuchar. Pero bueno, son deducciones que nosotros hacemos y que la investigación tendría que llevar a cabo. Por supuesto, nosotros armamos como una tipo de hipótesis que podría haber ingresado o podría haber ingresado esa persona, pero te digo que no es fácil, no es fácil, por eso, tendría que haber una agilidad tremenda, como el hombre de laña, como vos lo describiste Jorge, porque no es fácil. Es muy seguro a plena vista este edificio, como los otros edificios también nuevos que se hicieron. Pero bueno, pasó y pasó hoy, en tres departamentos, reiteramos Jorge, donde ingresaron por las ventanas de las cocinas, ¿no? Bueno, Claudia, te agradecemos esta información y rompió la hegemonía de la tranquilidad de este 2019 que traíamos hasta el momento con hechos aislados y casi insignificantes y nos encontramos en esta mañana del viernes con el robo a tres departamentos ahí en el edificio Urbano 2. Así es, Jorge, desde acá nada más. Gracias, hasta luego, Carl. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Claudia, desde el móvil con el robo a tres departamentos del edificio Urbano 2 ahí en calle Santa María de Oro. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.